Hola que tal chicos, como estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, acaba de salir la 4.1 y estamos aquí para grabar un vídeo de New Billet. Honestamente gente, no sabía si tirara por él, estaba hypeado por el personaje porque es un personaje que visualmente me gusta, aunque en el meta no está muy fuerte que digamos, porque no tiene aún equipos compactos. Pero todo ha cambiado, cuando he hecho la versión de prueba de New Billet y he visto que el personaje es súper dinámico y puede hacer mucho, pero que mucho daño, así que gente, voy a tirar a por él. Además de los leaks, alerta spoiler, que ya sabéis que New Billet va a ser el nuevo arconte de Fontaine y demás, así que me voy a tirar a por él, voy a decidir 100% de tirar a por él. Además de que tengo ya asegurada a Furina prácticamente, porque tan solo me quedan 10 deseos para sacar el próximo 5 estrellas que se ha asegurado y es New Billet. Y luego tengo 2 pitis para sacar a Furina en la 4.2 porque ahora ya Tesslay no lo voy a sacar. Y ya sabéis que en esta versión van a regalar muchos deseos por el aniversario, bueno, muchos entre comillas, unos 20 deseos, y van a regalar unos 100 de los eventos porque son eventos de aniversario y regalan más deseos. Por lo tanto, gente, ya tenemos a Furina asegurada y puedo tirar tranquilamente a por New Billet. Así que chicos, vamos a tirar a por él y vamos a hacer la prueba de los 0.037 segundos de los pájaros, lo que siempre hago aquí en el canal cuando sale un personaje nuevo. Así que amigos, ¡vamos a ello! Pero en teoría me tendría que salir en estas 10, ¿vale? Si no me salen estas 10, será en las próximas, en la próxima multi. Bueno, pues es en la próxima multi, vaya. Pero bueno, aún así no pasa nada. Ya sabéis mi suerte que es bastante buena, la verdad. Los 3, 4 estrellas del banner. Esto es una locurita. ¡Ah, no! El otro es ChinQui, no me ha tocado. Bueno, da igual, los tengo a todos de 6, así que... Además, me ha tocado Zoma, ¿no? New Billet. Ven con papi. No me lo puedo creer. Vivo en una simulación. No me lo puedo creer. El puto juego se ha esperado a las últimas 10 para sacar a New Billet. Esto es una puta locura, honestamente. Ahí está, joder. Se ha esperado a las 90. No me lo puedo creer yo esto. ¡Ahí está! Y sale la primera. Let's go, cabrón. ¿Te imaginas son doble 5 estrellas? Nah, eso sería absoluto cine porque, obviamente, eso no va a ocurrir. Pero bueno, gente, ya lo tenemos por aquí. Ahí está mi chaval. Han sido más deseos de los que me esperaba. Pero aún así tenemos a Furin asegurada, así que perfecto. Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno. No me lo puedo creer. Qué hombre más majestuoso. Nos cambiamos la fotito de perfil, cómo no. Y, amigos, vamos a subirlo de nivel todo lo que podamos porque no lo he pre-farmeado, chicos. Bueno, tampoco se puede. Porque ya sabéis que ahora mismo han sacado los poses semanales. Así que nada, habrá que currar a muerte para poder ascenderlo a nivel 90. Y gastar la resina y demás. Ahí está, nivel 40. Y aquí está, gente. Lo del boss semanal. Y también las estrellitas estas, que esto se consigue muy fácil. ¿Podrán Yubilet reventar a las palomas de Timmy? Lo sabremos enseguida. Ay, no mames. Hostia, qué puto fail. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Qué puto fail acabo de hacer. Tendría que haber lanzado una elemental. Me cago en la puta. A ver, chavales, tengo una explicación. Siempre en el canal hemos ido acargados, ¿vale? Con casi todos los personajes, exceptuando muy poquitos. Y con Yubilet tenía que tirar la elemental y hacer pum esto. Con esto me los cargaba a todos. No me lo puedo creer. Claro, los cargados de Yubilet tardan un montón en recargarse. A no ser de que lances la elemental y recojas las gotitas de agua primigenia y demás. No me lo puedo creer el puto fail que acabamos de hacer aquí. Gente, tirada por Yubilet si os gusta. Si no, esperada por Forina. Aquí viene nada. No os olvidéis de hacer las diarias y de gastar la resina. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.